Llegó abril y con ello el inicio de la gestión de episodios críticos en Temuco y Padre Las Casas, medida que está siendo fuertemente criticada por parlamentarios de todos los sectores, quienes han cuestionado la eficacia del plan para descontaminar ambas ciudades. Bueno, en ese sentido todas las voces hoy día tienden a mejorar la calidad del aire, por lo tanto nosotros lo aceptamos para bien. Nosotros estamos cumpliendo con un plan de descontaminación que tiene como periodo de evaluación el próximo año, en el segundo semestre del próximo año. En medio de esas críticas se dio inicio un nuevo periodo de gestiones de episodios críticos, la que trae consigo varias novedades, donde resalta el aumento del polígono de exclusión en Padre Las Casas, el que aumentará en 850 viviendas. Bueno, hoy comienza el periodo de gestión de episodios críticos, en donde tenemos como noticia ampliar el perímetro, el polígono de restricción en Padre Las Casas, atendiendo principalmente a un aumento que han tenido los periodos de emergencia, principalmente a diferencia de Temuco, donde mantenemos un nivel bajo. Nosotros como comuna siempre hemos tratado de que el polígono no se aumente, por razones de carácter socioeconómico de nuestra comuna, pero esta vez hicimos un esfuerzo, se aumentaron en 850 viviendas más, significa cinco barrios de nuestra comuna que van a tener esta restricción. Los cambios que se implementaron buscan mejorar las condiciones atmosféricas de ambas ciudades, las que generan muchos problemas en la salud de los habitantes, principalmente en los menores de edad y en adultos mayores. El plan de descontaminación ambiental dentro de lo que es la gestión de episodios críticos, desde la Ceremia de Salud, nosotros estamos desarrollando un fuerte trabajo orientado precisamente a prevenir las enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación ambiental. Nuestros equipos ya se han posicionado en las distintas juntas de vecinos, realizando charlas, ¿cierto? El éxito de esta normativa radica en los recursos que se obtengan desde el Consejo Regional, lo que permitiría llegar a una meta que por el momento parece lejana, tanto en el recambio de calefactores como en la aislación de las viviendas, y que en los últimos meses se ha visto envuelta por la devolución de los dineros por parte del Ministerio del Medio Ambiente durante el 2017. Bueno, hemos pasado ese periodo, hemos retomado la conversación con la Comisión 4 del Gobierno Regional y bueno, hoy día vamos a tener un aporte importante de parte de ellos y eso va a significar para nosotros 1.600 unidades de recambio en el programa de calefactores. Siempre es bueno generar estas alianzas con nuestros socios y, ¿por qué lo digo de esta manera? El Consejo Regional son parte de nuestra sociedad para poder avanzar al igual que el Ministerio de Medio Ambiente y de esta manera en conjunto poder ir avanzando en estos desafíos que, como recién te decía, no son fáciles, pero sí con voluntades podemos ir avanzando en cubrir la cuota que hoy día nos falta. En la página que aparece en pantalla podrá encontrar información sobre los episodios de emergencia y preemergencia, recordando que el llamado es a la conciencia de las personas y utilizar de buena manera los artefactos de calefacción, evitando de esa forma una serie de enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica.